La Black Black es una productora de televisión chilena creada en 2001 por Álvaro Díaz, Pedro Peirano y Juan Manuel Egaña. Lo que hacíamos era subir la cámara, hacer toda la escenografía a una determinada altura y todos podíamos caminar, los titireteros caminábamos por debajo y teníamos nuestros propios monitores para poder controlar los títeres y era un caos. Aprendimos técnicas entre libros que había de cómo se hacían los moppets, había de repente una foto en que salía, mira, usan monitor, usamos todas esas cosas como para aprender técnicas. ¿En ningún momento hicieron un curso de este tipo? No, no. Cosa, nosotros aquí en Chile es un país, bueno, en general yo creo que en todas partes, pero es un país que es poco conocido para los mismos chilenos. Claro. Entonces era muy interesante esto de hacer a Bodoque viajar a muchos lugares y llevar a este conejo, raro, un día a ver ballenas, otro día a ver, qué sé yo, unos molinos de energía eólica. Bienvenidos a 31 Minutos, el mejor programa de la televisión según los expertos. Somos los expertos. Y opinamos que este programa es una porquería. ¡Oh, sáquenlos de aquí, rápido! ¡Cuidado, cuido, 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 cuido! ¡No escuchen a esos ancianos! ¡Este noticiero es excelente! ¡Gracias! ¡Gracias!